Hola a los guapetones, él es Vlad y yo es Marta y nos traemos el vídeo de... Reaccionando a esta rima para la batalla, las rimas más polémicas Chicos, como siempre decimos, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos nuestros vídeos diarios Ver por aquí nuestra lista de reproducción de reacciones y darnos mucho amor A ver si nos aceptan ya en Urban Brewstores Sí, porque hemos superado los 30.000 chicos y os prometimos la FMS y todo Pero es verdad que hemos enviado el correo y nadie nos responde Pero ya sabéis, somos transparentes con vosotros en cuanto llegue el correo Al igual nos compartimos la alegría y vamos a compartirlos hasta el correo de... Y otra cosita también que tenemos que decirle es que dejar en los comentarios si queréis ver más directos Porque como sabéis de vez en cuando hacemos directos y algunos pocos ya no habéis entrado una vez sino dos Así que dejadlo en los comentarios si queréis más directos y haremos más Así que... ¡Dentro vídeo! Brutal, brutal, vamos, va ¿Qué rimas para una batalla? A los 15 años construyo mi camino Imagínense a los 20 lo que depara el destino ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Wow! ¡Wow! Si que hace el tocar a bajar un poquito el nivel Pero bueno... cuando venga el ritmo Mirad, cuando venga a repetir. Wow, mira al misionero cómo se lo lleva, tío. Ayer subimos, el humor del freestyle. 6 superaciones. ¡Ah, mírale! Reviclándola ahí un poquillo. Pero superguay. ¡Uy, tío! ¡Hostia! Se la ha pegado. Se ha matado Paco. Un verdadero luchador se tira desde la tercera cuerda. Ah, pensaba que le iba a responder bien. Un gran dolor. Yo vine a enseñarle cómo lo hace un verdadero luchador. A ver, ¿cómo? ¿Ves? Este show es de lo mejorcito, tío. No. ¡Este fue el puto no no! ¡Lako, tú sabes que no! ¡Uno, dos, tres! ¡Va! ¡No, dos, tres! ¡Pero he muerto lo que soy capaz! ¡Tengo buen talento! ¡Hoy día estoy al ras! ¡Uno, dos, tres! ¡Lo que dices estoy capaz! ¡Pues agarro la soga! ¡No me rendiré jamás! ¡No! ¿A quién va dirigida? ¿A quién? ¿Vas a seguir diciendo lo mismo? ¿O entendiste que soy bueno? La verdad que no soy bueno La verdad que me cansa, me cansa de verdad Quilo agrande, quilo agrande Y yo voy a envidiar En serio, Ran, mejor deja de chamusar Vas a dejar de agrandarse y aceptar que eso es por tu edad Por mi edad, pero ahora mismo A este lo destrozo Te hemos sentido seguramente Y ahora te destrozo Mi papá está en la grada Y él se siente orgulloso Orgulloso, y eso es lo bien bueno También está orgulloso mi papá Pero bueno, no me lo gritan por la edad El día que crezcas, ya te quiero ver acotar Pero acotar, ahí está mi papá muy bueno Pa, parate, te digo algo certero Pa, parate, te digo algo certero Felicidades, te acabas de convertir en abuelo Esa era la papi Mira el réplica de Callao Callao Inexpresivo, perdón Eso es una porquería Quiero ver a todos con manos arriba Mírale sus ojos, están llenos de envidia Tú y sal de ahí, esta no es tu familia Mira el asesino El asesino, si la aplica el asesino Entonces el batallón está fuerte Quiero jugar el vídeo, el like favorito Para más Para los niños, para los tuyos Y compañeros, siempre contribuyo Saben que no me cago, no me escabuzo Pero acaso me lleven la copa Estoy acompañado de la mejor tropa Acá no le vendemos falopa Y alguien envidioso nos miran desde Europa ¡Ay, mire! ¡Ay, mire! ¡Pullitas de aquí para España! ¡Ele pasa en la barriga y lo hace con balanza! ¡Cuatro están perdiendo la confianza! ¡Porce, mucha marca en el traza! ¡Pi, pi, 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 pierden la batalla! ¡Pero vaya, no! ¡Mira que ya viene chica! ¡Mira que ahora mismo ya se aplica! ¡Porque se ve que ya se decapita! ¡Sabe que ya se ve no rectifica! ¡Que me siga el de la camarita! ¡Somos los que rapeamos bien! ¡Aunque estemos de visita! ¡Ja! ¡Scon, eh! Ahí Porce dio poco... Dejo poco hablarle al Porce Que normal que te parezca raro ¡Pu-to-re-tra-sa-do! Te lo digo más despacio o así te ha quedado claro ¡Pu-to-re-tra-sa-do! Así te conocimos y así es como te has quedado Ahora viven con Chuty y el Porce Reaccionan juntitos ¡Pero viven juntos! ¿Ah, sí? Yo sabía que se llevaban bien Pero no sabían hasta este mundo Una rata, una rata tofa que se las escribe Se escribieron todas las rimas Acá mismo las exhiben Yo soy campeón en mi país Eso lo tengo presente Te presto el cinturón Para que veas cómo se siente ¡Uh! Vos ahí un poco entiendo Envidiame, envidiame, papi ¡Vamos en la realidad! Dice de nuevo que sabe Que no se va a poder cumplir Ni siquiera Zaval Y por mucho que mira Que yo le doy una paliza De nuevo en la vida real ¡Claro que esto es como paje a Zaval! ¡Porque llego junto a Mauricio a la final! ¡Toma! ¡Porque aquí yo soy romperos! ¡Tres, dos, uno, ya! Yo lo sé Si quiere que saque todo mi poder Pero yo también puedo hacer muy bien Lo que vos haces Me parece muy perfecto Pero no quiere joder Me parece que venena Lo voy a detener Él dice que volvió de descenso Pero no es parecido a renacer No digas mucho de eso Si vos se tuvo que retirar Para que pueda volver Si no te lo pasaría Si no te lo pasaría Si no te lo pasaría Este rap no te lo que pasa Pero está todo bien Porque sabe Como tengo el estilo real Lo quemando en la plaza Dice que yo me como el doble Tempo y casa Es porque mastico el cuerpo Del que se creía amenaza ¡Toma! Y no me pasa más Cada vez que te lo suelto Sabe como vengo Tengo todo el estilo Porque sé todo lo que tengo Porque todo lo que tengo Y te lo suelto Lo sabe No sé la que es lo que gane Va a pintar Pero que me nestale La base de doble Tempo para que el niñito gane Y va a perder igual ¡Hasta para eso es un salame! 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 Chicos Imaginaros En medio de la tormenta Yo tengo barriga Es lo que me comenta Soy el señor barriga Y vine a cobrar la renta Oh, 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 oh Es Kone no le deja chute ¿Qué ha pasado aquí? Que le diga mucho campeón al capullo Incluso se quiere ir para los puños Yo mi campeonato lo gané con orgullo Esa es la diferencia entre mi cinturón y tuyo Que la he escuchado Que tenemos el casco a tope Esa es la diferencia entre... Sí, pero yo no escucho si vas moviendo esto Porque un patrón pasa y ya te estoy contestando Cómo sume puntos rapeando Cómo sumaste punto vos te lo digo Siendo un careta y tracionando a tus amigos No me sirve, no estás en el colectivo Hermano, hermano, me parece que estás ido Yo no soy arcano, yo te miro a la jeta Yo no te doy un beso, yo te rompo por careta Nunca sudaste la camiseta Cuarenta años en la cultura y nadie lo respeta Claro, mi papá me acompaña de todos modos El papel no vino, tu papi te dejó sola Con la mierda siempre lo acomodo Hijo de puta se lo rompo con los codos Se escriben las rimas, es muy evidente Que habla de España teniéndome a mi enfrente Cuánto, cuánto hago centrismo Cuántas rimas escritas en tu lirisismo Lo baldeaba a Papo, le decía un sismo Primero lo boquea, hoy viene y hace lo mismo Quacho, no me se va nati Este es un rapero, pero solamente rati De mi batalla con Zoom me habían hablado Ahora me siento sol que le pega a los jubilados Se le salió perfecta, eh Segundo, segundo Del mundo Primero Metiéndonos ahí con el segundo Con el primer mundo Con el falso, pero no No clavaste ni un ángel instrumental Tuviste mucha actitud De derrame cerebral Bájate de este escenario Por tu salud mental Te doy un consejo Si quieres te doy un consejo De la tarima hermano Si quieres te he hecho Lo siento, no tienes razón en este evento Mi condición, operación, pero a corazón abierto ¿Cómo? Es por tu salud Dice que es repetida Ay, Drose Está sufriendo una caída Se cayó el Drose Como se cae en tu rima Mejor sube la pantalla o sube tu nivel de rima Salva tu vida Salva tu vida Salva tu vida Este orem a quien le da la despedida Este orem a quien le da la despedida No traigan a un médico ¡Traigan un suicida! Esta improvisación así de golpe Pero como tiene las palabras en la boca No me jodas que aquí se acaba, tío El vídeo más corto de esas épocas What the fuck La última de Teorema Super Y aparte una pregunta Si alguien sabe que si se rompió la tele Dejadlo en los comentarios No funcionaba, chicos Yo no sé Se fue Y se machó Tío, a mí me flipan estas rimas Macho todas No, ha sido brutal recopilación Brutal recopilación Pero tengo que decir que mi favorita Ha sido la de Trueno Truenito, ¿no? O sea, sabéis que el Trueno no es de mis favoritos Pero esta vez Es que se la ha sacado Se la ha sacado de la manga Porque ha hecho todo 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 Ha sido brutal De la primera palabra a la última Y ya está No, muy bien Nada más que añadir Igual que tú a mí Me han encantado todos Y la de Teorema última Esa A mí me ha hecho gracia Juro Vaya uno, eh Y bueno, lo siento Porque tengo dolores de espalda Y me lo he puesto Porque si no, no podía seguir grabando Si no, me tendría que estar así tumbado No pasa nada Ahora en el siguiente vídeo En el de mañana No en el de pasado Me veréis, amigo Con esto Así que nada Esperemos que os haya gustado Like por mi espalda jodida Y like por la hermosura de Marta Y like por la recopilación Tenéis que dar todos like Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Waah! ¡Niño!